Recién terminamos de tocar el escenario norte del Cochín Rock, estuvo buenísimo, tocamos para un montón de gente que vino al rayo del sol ahí a quitarle, gracias por ese agite, sintió el cariño, nos han sido protegidos, así que disfrutamos un montón, fue una tocada bonita, con temas bien arriba, y nos vamos contentos y ahora a disfrutar de todos los aspectos que quedan, de todas las bandas, y vamos a estar dando vueltas, cambiando un poco todo y conectando con todo el arte que hay acá. Así que bueno, gracias, un saludo grande para Mega, con toda la fuerza, nos vemos pronto.